Debes degustarte los flashes de la prensa porque lo has hecho genial en las últimas pruebas Head to Head. Sigue así. 60, salto Loma, por hormigón, media derecha larga, por puente, fácil derecha para edificio, media derecha en salida, media izquierda se cierra, por puente estrecho. 40, media derecha se abre larga, media derecha larga, 40, por puente, media derecha adentro, media izquierda larga por hormigón, fácil derecha, por grava, 40, media derecha muy larga. 60, fácil izquierda, media derecha adentro, 60, media izquierda larga, a meta. ¡Ha sido increíble! ¡Tienes que enseñárselo al mundo! ¡Ponlo en YouTube! 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 ¡Ponlo en YouTube ¡Gracias! ¡Gracias!